Tú jugaste conmigo, ya no eres mi novio, pero si tú quieres podés volver Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Te buscaré, bandido te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Y me solté el cabello, me vestí de arte Y no me puse el barco a homespech Me partinq y el derecho y caminata a la puerta Cuidao por la pulgada, te mueve los pies Y ya o a a a a a a Aaron Yo quiero ir ¿De acuerdo Perra Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera Voy a tirarle aceite en la escalera No soporto su presencia Su cara, su aliento, pista, caño y estiércol Yo me encontré una chica muy lucida Un día que andaba bailando en la discoteca What the fuck Me dijo, me llamó Raquel Y pensé, será ella o él Le agarré y lo comprobé Ese hombre es mío A medio estero mío, mío, mío Para siempre es mío Mi tele es el que es el mío Hay animales dentro de mí Seguen los libres, libres al fin Mayonesa Que ya me bate como haciendo mayonesa ¡Gracias! ¡Gracias!